Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendray, muchas gracias como siempre por seguir las cápsulas que estoy efectuando en el marco de este confinamiento. Para esta ocasión, para mí es un honor presentar a la destacada periodista y escritora Montserrat Martorell. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy bien, Francisco, ¿cómo estás? Gracias a ti por esta invitación en medio de esta pandemia que no nos ha dado mucha tregua últimamente. Así es, hay que cuidarse en marco de este confinamiento para no contagiarnos. La ocasión es para que conversemos justamente sobre tu más reciente obra, tu reciente trabajo literario, denominado Empezar a Olvidarte. Estimamos, cuéntanos, primero, ¿qué te motivó a desarrollar este trabajo literario? Sí, bueno, esta es una novela que yo terminé en enero del 2020, es una novela en la que estuve trabajando varios meses, fue una experiencia completamente diferente a mis otros dos libros, con la última ceniza y antes del después. Yo siempre digo que cada novela es un proceso particular, cada novela tiene su afán, y uno aprende y desaprende muchas cosas también, que ha pensado que conoce, que maneja, y se vuelve a conectar, se vuelve a conectar con una nueva historia, con nuevos personajes. Esta es una novela que habla sobre el quiebre, sobre la ruptura de una relación de pareja, era algo que a mí me venía dando mucha vuelta, el tema del perdón, era un tema que me parecía muy interesante, que pasa cuando se acaba una relación muy larga, quedan muchas heridas, mucha rabia, muchos rencores, y sin embargo hay un momento y hay ciertas situaciones que te hacen y que te llevan a perdonar al otro, a la mismo. Entonces eso es lo primero, una novela sobre el perdón, una novela sobre cómo tenemos que olvidarnos un poco de quienes fuimos al lado de una persona, para poder estar y seguir con la vida de uno. Exactamente, o sea, en cierta forma tú has tomado como lo que has visto tú del diario Vivir, ¿verdad? Experiencias que tú has visto, fue como tu fuente de inspiración en cierta forma para desarrollar esta novela, si se puede decir. Sí, completamente, la literatura es eso, es un compromiso entre lo que imaginamos, lo que inventamos, lo que hemos vivido, hay muchas cosas que claramente he aprendido de lo que me cuentan los y las otras, de lo que he vivido también, de lo que he aprendido de mis propios quiebres, de mis propias rupturas. Yo no hago biografía, ni autobiografía, ni hago novelas testimoniales, pero claramente uno aparece, la gente que uno quiera aparece, es casi imposible como que eso no suceda. Así que, claro, me parece, son experiencias tan universales también, el amor, como dijo alguien por ahí, del amor nadie se salva. Sí, y dicen, otras personas dicen que también es como una droga, dicen por ahí, el amor, como que así es, así es. Estimada, cuéntanos, aunque suene como spoiler, pero no sé si nos puede adelantar un poco cómo es la estructura del trabajo que desarrollaste, lo que se pueda contar, por supuesto, como para que tus amigas y amigos se interesen. Sí, bueno, primero que todo mi novela, mi tercera novela sale ahora, en mayo, por Editorial Turbina, una editorial ecuatoriana, de bastante prestigio, que ha publicado César Aira, a la Mónica Ojeda, a la Ariana Horwick, en fin, y es una historia que se va construyendo, de a dos voces, se va hablando él, y va hablando ella, él no tiene nombre, nunca aparece el nombre de él, y empiezan precisamente, la novela comienza con cuatro meses después, entro por la misma puerta que salí cuatro meses antes. Entonces, es él volviendo a la casa que compartían ambos, en la que vivieron los últimos cinco años, y por la cual deja de vivir porque descubre una infidelidad, una infidelidad muy tonta, como muy cotidiana, algo que no estuvo previsto, que le pasó a ella, ahí los lectores, las lectoras tendrán que averiguar qué es lo que pasó, pero en realidad eso no importa, no importa para nada como el origen de esta separación, sino que todo lo que venía pasando antes en esta historia, todas las cosas que se callaron entre ellos, todas las cosas que se hicieron, las violencias de cada uno, y un poco la mirada de esta ruptura y de este quiebre, según él y según ella, y se van descubriendo secretos, y nos vamos encontrando con alcoholismo, con consumos de drogas, nos vamos encontrando con abusos sexuales, en fin, aparece la vida, y es una novela que en realidad el rasgo principal, lo que traté de hacer, era un poco experimentar con el lenguaje, entonces es una novela muy poco clásica, es una novela que jugué con el lenguaje en diferentes capas, que jugué mucho con la poesía también, es una novela con mucha prosa poética y con capítulos enteros, escritos en verso, y con diálogos, y también medios dramaturgos, los textos, entonces ahí hay como todo juego y toda una atmósfera que se va construyendo, pero siempre en torno a estas dos personas y como ambos viven la separación, en tiempos como estos, en tiempos como los que vivimos. Exactamente, bueno, siempre cuando uno sacó un texto o una obra, en este caso tiene como ciertas expectativas, ¿qué expectativas tienes tú a partir del trabajo que sacaste? Me refiero, por ejemplo, a las lectoras, a los lectores que lean el libro, porque se pueden sentir de alguna manera representados, ¿verdad? Pueden sentirse identificados, sí, esto me pasó, quizás. ¿Te has hecho esa pregunta como expectativa? Sí, yo no tengo muchas expectativas en general cuando publico una novela, obviamente uno no podría decir que no me importa si les gusta o no les gusta, por supuesto que me importa, pero de un tiempo a esta parte, y quizás puede tener que ver con la madurez, tiene que ver con lo que aprendí en el mundo de la literatura también, es que publicar no es el fin, porque eso va a pasar y llega, llega siempre, lo que importa es estar permanentemente en el oficio escritural. Yo le dedico muchas horas y mucho tiempo a la literatura, le he dedicado los últimos ocho años de mi vida, nueve años de mi vida, así constantemente entregándolo todo, trabajo en una universidad, soy profesora, hago clases de literatura, hago talleres literario, escribo de repente hasta las tres, cuatro de la mañana, entonces bueno, haberle dedicado tanto a algo, claramente que uno espera que esa energía que ha puesto logre que a otras personas les suceda algo con la historia que uno está narrando. Si a mí alguien me dice que esta historia la removió, se sensibilizó, se acordó de algún quiebre que haya vivido, se vio reflejado en alguno de los personajes, bueno, si sucede todo eso, me conformo y me quedo muy contenta, me quedo muy contenta con ese intercambio. Y además, bueno, la novela va a salir por primera vez en otro país que no es Chile, va a salir en Ecuador, ya hace algunas semanas firmé contrato con esta editorial, con Editorial Turbina, hace dos semanas firmé contrato con una editorial colombiana, Palabra Libre, también una editorial independiente, entonces me gusta mucho, y firmé contrato por mi primera novela, por La Última Ceniza, entonces me pone muy contenta que las novelas tengan esa vida propia, que busquen ese lugar, como de repente uno escribe una novela en un determinado tiempo, en un determinado contexto, bueno, pero alcanza como su máxima luz, quizás en otro tiempo, en otro país, en otro lugar, y mientras estén moviendo mis historias y vayan llegando a diferentes lectores y a lectoras, bueno, yo me siento muy contenta, muy contenta. Claro, esa es la idea de toda escritora, o escritora de cierta forma. Estimamos, una pregunta como general, ¿cómo defines tú hasta ahora tu trabajo literario? ¿Tienes algún concepto? Me contaste que tu reciente libro va mutando un poco y nos mandan diferentes tipos de estructura literaria, no sé si el concepto es claro. ¿Cómo defines ahora tu trabajo en general? Es difícil como hablar de esas características siendo uno la persona, yo aprendo mucho de lo que yo escribo, escuchando a los otros, escuchando, leyendo las críticas, las reseñas, escuchando a mi familia, a mis amigos, lo que me dicen los lectores, las lectoras, los que aprendo por las entrevistas que me dicen o que me hacen. Si te podría decir algunas cosas como clave, me interesa mucho la polifonía, la polifonía de las voces, esto de que yo entiendo la vida como, no como una verdad absoluta, sino que hay muchas verdades, tú Francisco tienes una mirada respecto a las cosas, yo tengo otro, el vecino al frente tiene otro. Entonces todas esas cosas me parece como muy importante, la polifonía, la capacidad de que los personajes hablen. Entonces en ese sentido trato de evitar la piel de los personajes y ojalá que esa piel sea lo más diferente posible. Y después me interesan mucho los personajes femeninos, las mujeres. En mis primeras dos novelas las protagonistas son mujeres, ahora por primera vez es un hombre el protagonista, a pesar de que ella tiene un rol muy central también, pero al final como los ojos de él son los que me importan, me cautivó este hombre en este personaje. Pero bueno, diría que mis historias están centradas en las mujeres, en el mundo de las mujeres, en la violencia que sufren las mujeres, en la mirada y en lo que significa ser mujer en el siglo XXI. Por eso estaba muy bien cuando tú decías como bueno, son historias que uno ve en este tiempo. Borges decía que la única regla que tenía que seguir un escritor o una escritora era como representar a su tiempo cuando escribe. Yo creo que bueno, trato de hacer eso. Y el feminismo para mí es muy importante, como mis obras son feministas, complejizo a las mujeres, las mujeres alteran los mundos, son provocadoras, son frágiles, son valientes, tienen quiebres. Y hablando de quiebres, esa otra característica, me gusta mucho quebrar el tiempo. O sea, mi escritura nunca es lineal, mi escritura salta, va adelante hacia atrás. Me gusta como golpear la línea de tiempo, o sea, no algo cronológico, sino que tiene que ver como un bonito, no sé, un quiebre, y descontinúa la historia. Exacto, sí. Y la poesía también, como yo leo harta poesía, escribo mucha poesía, empecé en esto escribiendo mucha poesía. Entonces, como mi prosa también es muy poética y me interesa la poesía. La poesía es como de las cosas que más me interesa, para mí es un género mayor. Y supongo que todas esas características, de alguna manera, van desencadenando en estas tramas. Ahora mismo estoy escribiendo mi cuarta novela, ya llevo como 100 páginas de mi cuarta novela, espero terminarla en un par de meses. Así que ha sido, pero ha sido distinto, eso es lo que te digo, como hay novelas que yo sufro, la última ceniza fue, yo estaba viviendo muchas cosas, me he ido a vivir por primera vez sola a otro país, era muy chica, tenía 25 años, venía terminando una relación muy larga, de muchos años, entonces aprendí mucho de esa primera novela, y esa novela tiene mucho probablemente de mí, tiene mucha intensidad, mucha soledad también. Con la segunda fui mucho más estructurada, más ordenada también, la escribí ya después de hacer un máster de escritura creativa en Madrid, y esta tercera fue como un pulso, fue como algo que yo necesitaba contar, necesitaba decir, fue como un arrojo, y esta cuarta creo que ha sido la que más, a pesar de que las he disfrutado todas siempre, esta ha tenido como, ha sido una relación más sana también, como no desfocada, 20 horas escribiendo, como alguna vez me pasó con mis otras novelas, le doy tiempo, le doy espacio, ya me da tiempo, me da espacio, es como un buen amor. Claro, bueno, como en toda la vida uno va madurando, ¿cierto? Va ganando experiencia conforme va desarrollando lo que a uno le gusta, en este caso, la literatura. Para ir sacando, estimamos, una pregunta como general, ¿cómo ves la literatura chilena hoy, a propósito de la pandemia que estamos viviendo? Porque el mundo de las artes en general ha sufrido con este asunto del confinamiento, y la literatura de alguna manera, me imagino que también, pero yo siempre digo que detrás de toda crisis hay una oportunidad. ¿Ves esto también como una oportunidad en el caso de la literatura, lo que tú has desarrollado, lo que hacen tus colegas, por ejemplo? Sí, completamente. Mira, basta con decir que me pasó el otro día leyendo un libro de Roberto Bolaño, La Intemperie. Son reseñas, columnas, discursos de Roberto Bolaño, comentarios. A mí, yo soy muy bolañista, me fascinó Bolaño, y sin embargo lo leí, lo leía, y no aparecen hombres, o aparecen muy pocas, o sea, no aparecen mujeres, o aparecen muy pocas mujeres citadas. He tomado talleres literarios con escritores, por ejemplo, grandes escritores, y no citan a las mujeres, a lo más aparece a Gata Christi, de repente. Y hoy vivimos en un mundo donde la voz narrativa, en Latinoamérica, en Chile, está muy bien llevada por las mujeres. Podría nombrar muchas escritoras chilenas que tienen talento, que están escribiendo, que están haciendo cosas, los de Carolina Brown, Victoria Valenzuela, Jung García, Valentina Blanco, Paulina Flores, Andrea Yeftanoich, en fin, qué decir de lo que pasa en Argentina, una Mariana Enríquez, una Samantha Schweblin, en Ecuador una Mónica Ojeda, tenemos en México a la Guadalupe Netel, en fin, como tantas escritoras, entras a una librería y hay escritoras, y aparecen escritoras. Entonces yo creo que es un momento literario donde está la primera persona muy fuerte, y donde también está el ser mujer. Después de tantos años de mucha invisibilización, de muy poca difusión de las obras, pienso en una Ana María del Río, por ejemplo, nueva narrativa de los 90, rodeada de puros hombres, y sin embargo, eso me parece muy positivo. Claramente es un momento muy duro para la literatura, para el arte en general, para los teatros, para los pintores, para los artistas, por supuesto que sí. Dentro de lo bueno y que uno ve como una oportunidad, bueno, yo tenía un taller literario, por ejemplo, antes de la pandemia, que es mi taller literario más antiguo, que tiene cuatro años de existencia, yo lo hacía en una casa, arrendaba un pedacito de una casa en Ñuñoa, después lo hice en un café en el Dragstown, en el Sesibón, y con la pandemia, bueno, tuve que ampliar las secciones, porque mucha gente estaba interesada en ingresar a mis talleres literarios, y yo tengo, en este momento estoy dictando cuatro talleres literarios, de lunes a jueves. Entonces, tengo alumnas de todas partes, hoy día, por ejemplo, tengo el taller de literatura de mujeres, que tengo alumnas que viven en Valdivia, y en Estados Unidos, y después jueves tengo alumna que está en Canadá, de Chile, de todas las regiones, que te puedas imaginar, de norte a sur, la semana pasada le hice a quince personas de Antofagasta, que viven en Antofagasta, un taller de escritura creativa. Entonces, eso yo creo que a pesar de lo complejo, de lo pandémico, de lo frío que pueden ser estos tiempos, también hay algo ahí que nos ha permitido estar más conectados, y no sentirnos tan solos, obviamente de repente uno se siente solo, y la soledad puede ser un abismo, por supuesto que sí, ahora me parece que la soledad, en el caso de los escritores, es muy necesaria también vivirla así, como sentir ese esa soledad, me parece muy importante para la escritura, pero también hay otra cosa que tiene que ver con tejer, con construir puentes, con hacer crecer la literatura en una sociedad de esos vacíos, de estos cuestionamientos existenciales, y que solo se encuentran cuando tú logras hablar con un otro, analizar un cuento con un otro, comentar una novela en voz alta, revisar un texto y que otros opinen, todas esas cosas me parece que son una oportunidad, que nos vamos a tener que acostumbrar probablemente, y quizás con el tiempo, bueno, lleguemos como a lugares más, o a modalidades más semipresenciales. Exactamente, bueno, eso es lo que hay que ver justamente a propósito de esta contingencia que estamos viviendo y que veremos pronto, voy a terminar. Estimada Monsagor Martorell, quiero darte las gracias por ser parte de esta conversación, y bueno, le dejo el espacio si querés emitir algún comentario final. Bueno, Francisco, muchas gracias a ti por tu conversación, por tus preguntas, por generar este espacio para hablar un poquito de la escritura, de la vida y de la literatura, así que espero que tengamos un buen año, y yo creo que sobre todo en estos tiempos pandémicos, desastrosos, a veces también muy políticos, es importante concentrar energías en cosas que nos hagan bien, y que les hagan bien a los otros. Yo siempre cito una frase de Ítalo Calvino, que está en las ciudades invisibles, que dice que el infierno de los buenos es algo que será, y que en realidad el infierno está aquí, lo habitamos todos los días, y él empieza a dar muchas formas de cómo evitar ese infierno de los vivos. Y yo me quedo con esa parte, como saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría entregar, buscar la luz, buscar la luz en momentos que a veces pueden ser muy oscuros también. Así es. Bueno, como te conté ya, siempre detrás de una crisis tiene que haber una luz de esperanza, una oportunidad. Así que esperemos que esto termine pronto el confinamiento. Muy bien, muchas gracias, estimada Monsacrat, por esta conversación, y también a nuestros amigas y amigos que viven en esta cápsula, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.